muy buenas family you bienvenidos a un nuevo episodio de 7 days to die alfa 17 y nuevamente nos encontramos como habéis visto en el título ante una nueva update la 2 31 que está fresquita recién salida y bueno voy a hacer un pequeño resumen de lo más importante como os hice en la anterior también ya sabéis si queréis saltar esta parte porque ya la habéis leído estáis informado por otro canal o lo que sea abajo en la descripción os dejaré si me acuerdo espero que sí el minuto en el que termina la parte de la aplicación de las nuevas incorporaciones vale son las 5 de la mañana así que voy a pausar el juego espero disculpéis y nada en un segundo salgo el resumen de lo más importante de esta nueva update bueno veamos alfa 17 b 231 y en principio de añadir ha añadido pocas cosas la mayoría son cambios y sobre todo errores conocidos que todavía no han arreglado así que han sacado este nuevo parche para aparecer bueno para arreglar algunos errores y luego por el tema de que han añadido bueno 9 15 nuevos puntos de interés es decir prefabs poner de tier 1 es decir sencillas que tiene pinta nuevamente de que no voy a poder visitar las con slippers porque creo que el problema sigue dicen de hecho que posiblemente las partidas antiguas como la mía al actualizarla puede ser que el archivo recites punto xml que contiene pues las recetas cambiadas puede ser que acabe bugueando si algo pone por ahí ahora lo leeremos y bueno han añadido también ítems navideños como un sombrero de santa claus y unos bastones de estos de caramelo algo así relacionado con el tema que lo podemos encontrar por ahí lutearlo así que bueno imagino que será temporal para estas épocas navideñas que estamos grabando este episodio bueno también han añadido dos nuevos prefabs de comida rápida también dice de tier 1 y eso es todo lo que han añadido así que ahora voy a pasar a leeros los cambios lo que más o menos es importante lo que nosotros ya conocemos a ver si algo que nos afecte a la partida y bueno en general al juego en sí bueno por aquí el primer cambio ya es bastante gordo e importante y afecta muchísimo al modo de juego me viene genial para la nueva partida cuando la empecemos a ver qué tal funciona en esta versión si los bugs no van a peor si se mantienen y yo me conformo para aguantar hasta la estable bueno el cambio que os hago referencia ahora que os estoy comentando es el hecho de que ahora los los atributos percepción tenemos fuerza fortitud agilidad e inteligencia ya no están limitados en sus niveles por el nivel de personaje sabéis que había que tener cierto nivel de personaje 20 30 o 40 recordé por ejemplo de inteligencia que necesitamos cierto nivel de personaje para poder subir a esos puntos no a nivel x desatributo pues ahora lo podemos subir desde el inicio teniendo los puntos necesarios tengo cero pero no estamos limitados por el nivel de personaje sino por puntos aquí veis que esto cuesta cuatro puntos estos cinco estos seis y el resto 32 22 y aquí ya uno a partir del nivel 4 cuesta dos puntos y va subándose entonces quiere decir si los tienen los puntos no hace falta que llegues al nivel que antes pedía que lo puedes comprar de inicio entonces es un cambio importante dice que quieren intentar a ver qué tal va la experiencia del juego que van a hacer pruebas es un test para ver qué tal funciona y el objetivo de este nuevo cambio es permitir que los jugadores se especialicen al principio de la partida los primeros días no digamos semanas en alguna rama concreta una o dos dicen y sea como mucho en esa rama a lo mejor fuerza me imagino y resistencia no hace un tanque por ejemplo que es lo que a mí me mola pues se lo puedes hacer ahora mucho antes que no en el modo anterior que era con un nivel de personaje te obligaba de hecho a tener yo estoy en nivel que ya 80 casi no sí casi 80 y bueno en fuerza estoy ahí pero no con los castañazos pero es nivel 3 de las habilidades concretas de 5 o sea que estamos todavía un poquito más de medio camino más o menos se puede decir en cambio imagino que con este mismo nivel pero el modo nuevo pues podemos haber tenido un nivel mucho más alto en esta rama por ejemplo y nada y eso de ver qué más cositas han cambiado por aquí bueno esto fijaros que me va a afectar incluso para este episodio y lo que estábamos haciendo en el episodio anterior dice que han incrementado la densidad de ores bajo tierra entonces claro yo el mapa ya lo tengo generado entiendo que si yo creo que no lo voy a poder disfrutar eso me da a mí porque ahora cuando quieras la partida el mapa se te crea y se te guarda en tu ordenador entonces luego tú directamente lo cargas lo vas cargando conforme lo vas abriendo entonces yo creo que a mí esto no me va a afectar pero bueno está bien saberlo que ahora va a haber más ores cuando encontremos una beta pues será más densa está bien vale acaba de amanecer estaba buscando por aquí alguna herramienta de minería veo que la bendito todos los picos y demás aunque podría hacerme uno pero no lo voy a hacer por la penalización porque hay uno de los ajustes dejadme que pause por aquí que dice que han rebalanceado el daño y el uso de estamina para los golpes de bloques si no me equivoco no block damage si el daño al bloque y la estamina que consume entonces lo quería probar a ver porque ahora antes de este cambio con el pico de acero yo a mi nivel actual minando con el clic izquierdo lo podía hacer de forma indefinida que no perdía estamina entiendo que puede que venga con eso no lo puedo probar hasta que no recupere el loot que lo tengo por ahí en la mochila ciudad del desierto para la muerte bueno que me habéis dicho ahora comentó también en relación a eso de que ahora parece ser que en esta alfa 17 es peligroso eso de la minería que más de uno habéis muerto también por el mismo motivo que yo me quedo más tranquilo otra cosa que creo que va a estar chula mencionan por aquí que si no me equivoco es este estructura brasil a ver estructural break si dice que ahora puede ser instalado en todas las armas a melee quiere decir que yo se lo puedo poner a mi palo normal el que tengo el palo bueno el bar red wire el que tiene cable de pinchos y va a hacer más daño porque esto lo que hacía era que hacía más daño de consumir a comer al incrementa la durabilidad en las armas o herramientas pone aquí ahora mejor también se lo podemos poner al pico pero bueno igualmente lo único que hace es que incrementa la durabilidad yo pensaba que hacía algo más solo lo hace un poquito más resistente bueno para el palo realmente no tiene mucha vida al ser un palo normal de estos cutres de hierro aunque tenga la mejora por el mod pero le puede venir bien así que esto es un nuevo una nueva incorporación que vamos a disfrutar seguros bueno ahora estoy leyendo por aquí importante han nerfeado las gafas y demás por lo visto ya en vez de darte un boost de dos por ejemplo teníamos en la inteligencia no no sé si ahora dice que lo han reducido a uno no sé si desde la inteligencia va a afectar yo no puedo comprobar lo que tengo las gafas encima las tengo en el luz nuevamente pero bueno han vuelto han cambiado las gafas y parece que la han nerfeado han modificado también la cantidad de inteligencia que hace falta para las recetas de la herramienta inteligencia las importantes que tenemos el hammer forge el advance en ingenier y el jazz science dice que estos los ha modificado y ahora hammer forge dice que requiere inteligencia 6 ahora no lo puedo ver porque la tengo comprada ya pero dice que requiere inteligencia 6 de hecho 6 lo que tengo ahora es bastante inteligencia perdón 55 el 6 requiere la siguiente la de advance en giner y entonces para poder empezar con el workbench te hace falta nivel 6 no sé si se refieren a eso esto que me pide intelecto 9 8 7 6 este es 10 si 10 9 8 7 6 vale hace falta nivel 6 de intelecto que es justo lo que tengo es decir que creo que aunque me recupere del trauma de muerte se me va a quedar bloqueada el tema de la acá me parece bueno ahora lo comprobaremos y luego también el tema de físico dice que requiere 4 vale no sé si esto lo han bajado lo han subido requiere 8 4 dice que requiere bueno vale pues eso a esto está bien dice que bueno según dice la descripción de lo que han arreglado que ahora precisamente la descripción de estabilidad look y luter dice que han añadido que ahora pone que te da más calidad del luz antes si no recuerdo mal creo que era a partir del tier 3 y ponen que han modificado la descripción de estabilidad no la habilidad en sí o sea que no sé si quiere decir que eso que ya hacía este efecto aunque no lo pusiese en los atributos con lo cual ya cada punto vas a tener mejor calidad de luz entonces está bien porque antes teóricamente no era así según la descripción esto es uno de los arreglos en cuanto a cambios bueno básicamente lo que os he dicho y estoy haciendo un resumen muy gordo muy gordo de los errores arreglados y ahora comentó los conocidos que también son importantes y bueno así a modo resumen un par de cambios también arreglado de arreglos mejor dicho que han puesto en relación con el café dice que no daba el bufo de intelecto que pone no me había fijado la verdad pero seguramente pone que daba uno de intelecto y no lo estaba aplicando así que parece que ha arreglado eso y luego también así la el atributo de arquería supuestamente incrementa la velocidad de carga entiendo del arco y no lo estaba aplicando por lo visto también el tema de el arquero entonces yo no sé si esa la tenía su vida verdad por aquí de hecho al que 10% faster eming with both reload and draw vale esto lo han añadido no estaba antes sólo ponía reloj de hecho creo que era sólo una línea no venía todo en una línea escrito y ahora han añadido esto y han hecho dos líneas vale pues yo creo que quiere decir que ahora cargamos más rápido con este atributo tengo un punto invertido es un 10% nice vale ya para terminar el tema de los errores conocidos que os digo que es importante porque así también hay que tenerlos en cuenta para la partida que estamos actualmente hasta que lo arreglen y dicen bueno que las gafas de visión nocturna necesitan un revisado que todavía no no funcionan como ellos creen conveniente el atributo de charismatic nature que va bien para cuando juegas en cooperativo la partida que tengo en tweets y lo estamos usando dice que de momento no funciona del todo bien o que necesita mejoras que dice que el beneficio funciona durante cinco segundos pero luego durante cinco segundos no y es como que está un poco bugado así la bonificación de velocidad así de de craftear más para craftear más rápido cuando lo usas en la gracias a los de la mesa de trabajo no se aplica con lo cual eso tienen que arreglarlo por lo visto los artículos vale con cierto nivel que compremos en el tele que tengan nivel suficiente para tener huecos de mods pues puede ser que no tenga los huecos que corresponde que venga bugueado supongo que como penalización lo dicen no para menos algo puede ser que compres de hecho yo compré una pechera que el nivel 4 y tenía 4 bloques huecos de mods y tienen que ser 3 no sé o los de 5 deberían tener 5 y tienen 4 supongo que no pero bueno y luego tiene más así el tema cuando vamos montado en un vehículo y consumimos alguna bebida comida un café o un vendaje por ejemplo todo lo que sea los bufos que tengan ese ítem no se aplican entonces hay que bajarse la moto para tomárselo y esto lo conocen y no sé si van a hacer que se aplique la regla ni se aplique o que no puedas aplicarte nada cuando va a subir una moto no sé para qué lado te tirarán no hago bueno esto en relación a mi partida dicen que las partidas antiguas tienen dañado el archivo los he comentado antes recibes punto xml en las versiones actualizadas entonces que lo pongan como error conocido no sé si quiere decir que luego en otra posible actualización lo van a solucionar y podremos seguir jugando no lo sé no creo pero bueno y luego dice también el tema de que ellos son conscientes del que el molotov da luz pero no te penaliza no te da que te vean más por el tema de estar con esa luz entonces lo saben ellos y supongo que lo van a cambiar pero bueno vale pues eso es todo hasta aquí llegan el resumen de las actualizaciones y que ahora sí comenzamos el episodio tengo la mini moto en el inventario ya con gasolina sólo me falta ir para allá va a ser un camino largo porque estaba bastante lejos en el desierto pero bueno a ver si de camino encuentro algo nuevo y a ver si llego vivo madre mía que me pasa voy a pasar calor por el camino vamos que nos vamos pelocho vaya peluca llevas bueno no me he tenido ningún arma me he tenido el modificador para colocárselo al palo que os he dicho el estructural brace que nos va a dar más durabilidad está bien bueno para la horda de vistes que me quedé el palo se me quedó sequísimo espero llegar de durabilidad que me la traigo ya medio rota yo aquí pisando todas las piedras tengo que ir concentrado no pisar piedras tengo que pasar de los zombies me da rabia porque me gustaría aprovechar y subir de nivel ya que voy de camino pero no tenía ningún arma así interesante para que tiene un palo pero de nivel 3 o ya lo vendí ni me he fijado la verdad así que bueno pues llegaremos antes voy todo recto ya he llegado al desierto no estaba muy lejos tampoco hostia y wasteland es verdad y fijaros vengo por una zona que no conozco no creo que esté un trader por aquí yo que cogí estos caminos y no parece que como que aquí hubiese nada no parece zona vacía pero voy a ver si hay suerte evitando los wasteland y de hecho aquí hay camino y este no lo conozco mi hijo bueno a ver si sale algún trader por lo menos y que haya merecido la pena morir al menos llevarme el trader porque de hecho me interesaba traía cosas para vender en mi luz no es wasteland no es un camino es wasteland voy a bordearlo porque no quiero pisar una mina o si o los buitres tampoco los buitres pueden generarse también en el desierto pero bueno a ver si hay suerte chicos dame suerte para que aparezca un trader al menos que sé que bueno me habéis dicho que hay como varios traders en el desierto bueno voy a utilizar un truco a ver qué os parece bueno un truco si una estrategia una estrategia mejor dicho las veces que vaya que salga a lo que voy a intentar es poner el beauty está la distancia de renderizado al máximo en alta normalmente juego en media porque prefiero por temas las ciudades bajar bastante el fps y demás todavía pero bueno cuando esté looteado está bien porque ahora tengo supuestamente veo más lejos y debería ser capaz de que bueno de que por ejemplo si hay un trader en alguna dirección pues se spawne y lo pueda ver entonces luego seguramente cuando esté looteando en base o en minería y demás lo puedo bajar lo único que hay que hacerlo hay que cerrar la partida volver a abrirla porque si no no te deja cambiarlo estando in game con la partida abierta pero bueno siempre que me acuerde lo intentaré o si se me queda así en distancia alta en cuanto no te quede vaya un poco mal de rendimiento pues lo vuelvo a cargar la partida y la pongo en media y ya está estamos llegando ya estamos muy cerquita y yo no he visto pero ningún trader la verdad es que esto es una playfab rota que lástima me hubiese encantado y aquello de allí es la ciudad y ya estuve no a mi derecha no sé si estoy viendo aquí o más cerca que como tengo la distancia renderizado a lo grande pues veo bastante lejos pero entiendo que no entiendo que eso es la ciudad en la que ya estuve si son casas normales y dichoso trader vale y ahí está mi mochila estamos viendo muy cerquita ya y me tiene que estar mi moto de batman por aquí ya también ahí está el boquete bien vale pues vamos a meter esta moto dentro de la de batman y que vaya muerte vaya muerte hay que tener mucho cuidado con la minería me habéis dicho una especie de truquito está vacío vale que es como ir por lo colocando frames para hostia no le puedo sacar la gasolina no no se le puede sacar la gasolina ahora la moto vale caso de que necesitas de que la necesitase pues me gustaría saber si puedo no cuida que estoy escuchando por ahí una chepiente pero que no me la ligue voy a bajar por aquí eso es voy a volver a cerrar porque voy a estar aquí un poquito más trabajando para coger más nitrato porque al final se me cayó eso encima y apenas pude tuve tiempo de coger nada estaba realmente pues eso cogió un creo que era nitrato justamente lo que piqué cuando bien siento que no se viese todo el corte entero de la muerte estaba yo tranquilamente minando iba a grabar después al terminar para ahorrar la parte aburrida y fue de repente ya le di al botón de grabación que lo tengo aquí en el teclado y pues pilló lo que pilló en mi cara de what the hell vale mochila para allá aquí está el pilar que os dije vamos a coger la mochila se pone todo en su sitio no no nos ha puesto la armadura vale por nada bueno pues ya está lo único me faltará ponerle aquí el modificador que ahí vemos que ahora sí se puede colocar y esto o también clara todos siguen añadiendo daño todos los modificadores porque se ve así que tiene un asterisco abajo y una especie de barra de vida son todos iguales así no sé si lo han cambiado no me sonaba que fuese así vale pues eso decía que añade durabilidad y lo estamos viendo 132 y aparte de eso da también daño al bloque y daño al zombie bueno pues todos los modificadores de momento siguen sumando daño a ver cómo hacemos esto para no volver a morir de hecho estaría bien voy a colocar una cama aquí se voy a coger un poquito de fibra arriba voy a colocar una cama por si acaso ahí arriba luego espero acordarme de resetearlo en la base recordadme lo por favor recordadme lo aunque sea los comentarios pero voy a colocar una cama por si vuelva a ocurrirme algo de esto que por lo visto puede ser frecuente al menos aparecer aquí no tener que hacer el viaje que en bici no me niego al listo cama puesta ahí arriba ahí se ve el icono así me quito de problemas por si acaso sigo teniendo el trauma de la muerte lo cual me va a penalizar entiendo para coger material por el hecho de que haré menos daño al golpe al bloque seguramente también el tema de la estamina pero igualmente le quedan nada cuatro minutillos así que eso es poco voy a subir un poquito más alto a pesar de lo que ocurrió porque no quiero mirar por ejemplo este que tengo aquí precisamente por el tema de los derrumbes entonces tiene pinta de que se va a seguir cayendo esto qué tal si me hago una subida mejor con escaleras tal vez así que yo pueda manejarme esto no se sostiene ahí vaya pues allí tal vez a ver si puedo hacer una estructura un poquito más segura para poder huir en caso de derrumbe y no volver a morir de hecho tengo que tengo para curarme tengo esto me lo voy a dejar aquí y ya está en los vendajes no cree que tengo mucho no creáis vale creo que más seguro no puedo estar a ver voy a mirar aquel bloque de allí me he hecho una subida ahí más o una bajada y me voy a poner debajo de dos bloques por si mirar ahí hace que se derrumbe esto que no creo vamos a poner la luz a ver esto es esquisto hierro esto es esquisto vale también da piedra por cierto me tengo que acercar demasiado qué más rollo me está dando voy a quitar este de aquí a ver qué pasa vale ahí se está cayendo terreno vale pero no no de cima mía vale pues hay que mirar siempre lo más lejos posible y pasito para atrás por si acaso y a ver si así consigo no morir oh vale estoy notando aquí la diferencia vale bien 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 de esa me salvo y me trae un poquito de arena genial antes bueno en el hecho en el episodio anterior ya se vio que necesitaba dos golpes para quitar un bloque de arena por ejemplo y ahora con uno suficiente a pesar de que tengo la penalización que si no me equivoco me está afectando en fuerza y la fuerza bueno no la tengo penalizada que es el daño al bloque también da match si con armas y herramientas el tema es porque no tengo la penalización ya si todavía tengo el efecto de muerte aquí si lo tengo de hecho y la gafa las tengo puestas claro bueno aquí tampoco da inteligencia a ver dice crafter tier 1 que te reduce el tiempo de crafteo aunque sabemos que la mesa trabajo no porque lo hemos leído como error y conocido y luego el tema de la experiencia pero no nos da uno a inteligencia no no aquí no nos da una inteligencia así que si vemos ahí que lo han cambiado las otras tengo en la moto no lo he comprobado y bueno igualmente esto nada un minutillo ya se me quita si ya sí bueno es lo dicho la penalización de la penalización por material también por ayer por muerte pues pensaba que me faltaría a más factores y no sólo a inteligencia vale de esquisto lo rompo de tres golpes uno dos y tres antes creo que también era así antes de este parche me queda ya nada 16 segundos para que se quite la penalización cuánto esquisto llevo por cierto 600 bueno vamos a seguir un poquito más porque apenas acabo de llegar una de la tarde tengo pensado a volver a base igualmente ahora quiero probar a ver tema en la base cómo va a suponer que va a suponer esto para la minería y hacer el hueco en la base es que esto como no es piedra vale se me ha quitado el efecto y entonces bueno yo creo que inteligencia la sigo teniendo ahí estamos nerfeada por el hecho de que ahora las gafas no te dan ese puntito extra entonces fijaros tengo esto aquí nerfeado esto y esto un puntito en cada uno lo que se ha dicho no podría hacer bueno aquí el nivel 3 de esta aquí la que 47 menos mal que la hice antes del parche y pues ya veis tengo que gastarme un puntito más inteligencia que lo podría hacer en cuanto lo tenga pero hay tantas cosas que quiero subirme que bueno de momento por aquí subiendo un poquito más hacia arriba lo que hay es hierro que yo creo que con lo que coja hoy voy a tener para bastante tiempo ahí una vez si me podéis decir porque tengo una duda en relación a las balas sabéis que se puede hacer también el casquillo de metal de hecho es de acero si me equivoco creo que por aquí no tengo nada más ahí arriba si llego a subir uno más espero que no me ganan encima como ves me pongo techo por todos lados porque no me fío ni un pelo vaya esto que es un bloque de ahí pues eso los casquillos de metal son mejores que los del brass porque brass es un material mucho más complicado de conseguir entonces en ese sentido por complicado debería ser más bueno pero no sé ese hierro de ahí lo voy a dejar sospecho que no no sé por qué ahí estamos fuera fijaros no la estructura que me he hecho aquí vale y por aquí había más esquisto o qué espero que sí en aquella dirección tal vez esto es arena como podéis ver mucho cuidado cuando tengo 1000 de esquisto de minos aquí estáis viendo que hay un poquito más es que realmente cada uno de aceite fijaros pide bastante de esquisto de minoso pide 24 entonces realmente parece que tenemos mucho pero no os creáis podría hacer unos 60 o así menos menos de 60 así que bueno voy a seguir cogiendo como veis me hago un pedazo de techo pero vaya pero mira 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 qué locura en el techo que me he hecho aquí no me fío vaya ni un pelo o sea que muchísimo cuidado con la minería un poquito de tierra por aquí y voy a coger estos de esquisto que están al descubierto mira que hay bastante antes de que se caiga por el hecho de quitarle la tierra que tiene debajo algo para que tengo que volver a asegurar esto para que haga contacto con la pared de fondo y así tenga pues eso sujeción vale venga sigo por aquí un ratito más esto es madera de los frames aquí también bueno os había mencionado en relación a los cambios para el tema de la minería estoy viendo que ya no puedo minar de forma indefinida con el clic izquierdo sí que ostras peado salto pegado no sí que es verdad que ahora consume más estamina el tema del clic izquierdo entonces vuelve a hacer falta el tema del café por cierto estoy un poco deshidratadete esto me daba 24 voy a tomarme uno más y así me quedo con 100% casi vale este de aquí está un poquito más lejos vamos a hacer así 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 y así vaya escalera será por madera ahora debería llegar pero mucho cuidado a ver si llegó al de arriba del todo mira me está dominar aquí no tengo nada encima ahora mismo no te caigas hostia cuidado vale huye 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 minería no vale se puede sprintar estando agachado y en ese sentido creo que hay una habilidad para eso no en ninja muy pensé que se había roto si dice que incrementa la velocidad de movimiento cuando estás agachado o sea que sí que hay una habilidad para eso hay un zombi tiene que ver con la con el hecho de querer reír en sigilo y demás pues de moverte más rápido mientras vas agachado que veis que hacemos mucho menos ruido bueno en este caso nos da igual quién viene y me viene mucho que se va a llevar y va no le da en el hombro vale pues ya está me voy con 1400 de esquisto o a 1.508 de hierro no está mal que me falta por aquí creo que estoy tal vez la acá mismamente venga me mata a estos zombis que están aquí en los alrededores y volvemos a la base o le toma ya una armadura bueno esto la puedo reparar de hecho tengo si no me equivoco una vez una mochila de luz tengo acero que lo he dejado en la mini moto esto me lo voy a comer igualmente me ha necesitaba comer y no tenía comida encima así que me voy a comer esto voy a esperar a que se pase el bufo para tomarme la otra bueno a ver tengo por aquí acero esto se va a vender por una buena cantidad de pasta aquí estamos podemos a no esto que pide y he reforjado pensado ahora he cogido claro se ha cogido el disculpad ahora sí verdad claro que sí vale 1700 me gusta no está no está nada mal pelado he matado por aquí a un jabalí para dónde era que me despista con la mochila creo que por aquí no mi jabalí creo que estaba por aquí bueno es igual no pasa nada habrá desaparecido no mentía estaba por aquí listo pues nada ya tengo el jabalí este pelado vamos a ver estamos pasando ya por zona conocida bueno vamos a hacer aquí un recto tengo que colocar la cama al llegar por eso me he dejado la vetro en el inventario para acordarme cuando llegue y suelte el luz decir hey qué es esto ponte la cama y así garantizo no olvidarme porque como muera sin tener cama la podemos liar muy vasto hay que dejar la mini moto reparada eso sí en el cofre para cuando la vuelva a necesitar pues ya veis que bueno es una muerte que se puede arreglar mucho más rápido ahora que no hay más si me hiciese me hiciese otra moto de batman imaginaros encima no a vale corrijo una cosa que he dicho antes mal bueno he cogido la moto ahora mismo la mini moto para repararla ya que estamos es tener al otro voy a pegar estos buitres ya que estamos cuando recogen la moto o la mini moto del suelo se le vacía el depósito vale que no me había dado cuenta imagino que lo habéis visto y me lo habéis dicho en los comentarios me podéis dejar pero bueno simplemente pues aclararlo para que el que no lo sepa pues así está informado y ahora sí con la moto ya reparada con gasolina bueno sin gasolina porque se vacía la dejaré el cofre así completa pues para la próxima vez que espero que sea dentro de mucho no me apetece volver a morir ya habéis visto la que he tenido que liar a la hora de minar para evitar otra muerte por mí y podría haber ocurrido han caído unos pedrolos por ahí que no veas ya estoy llegando a la base me falta muy poquito para subir de nivel estos puede ser que me acaben corriendo mucho cuidado y quedan tres minutillos dos minutillos y un minutillo vale no no me llega creo que me faltarán un par de zombies más tal vez ahora sí que corren principio tampoco debería suponer mucho problema bueno si están por aquí en la base lo voy a matar igualmente porque esto pasa ya verdad si voy a aparcar la moto aquí que esté cerquita de la puerta para poder coger el loot sin tener que salir no no hay ningún zombie más vale bueno pues voy a organizarme todo lo que me he traído el material y todo a ver me cabe todo no vale pero igualmente la gasolina se va a quedar aquí me pillo estos dos la mini moto trabajará también bueno porque tengo que hacerme bueno puedo dejar la llave inglesa que es una herramienta que no necesito ahora y el mazo tampoco y de momento lo dejamos así y así no tengo que subir y puedo estar aquí en mi madriguera que de momento está funcionando muy bien para el tema de las esquinas recordar que las hordas de los días 7 en principio si te detectan aquí abajo aunque estés a nivel metro y te van a venir y te van a acabar y te van a sacar a tortazos de la de la cueva así que mucho cuidado bueno vaya vaya maravilla la de material que me ha traído bueno como veis lo que os dije unos 60 así es lo que puedo hacer y ya me quedo sin esquisto bueno tenía un piquito más por aquí puede ser 7 y son 24 así que no llega vale eso lo dejo por aquí cuánto va a tardar esto 13 minutos vale por la otra puerta y una más de hecho y una voy a rellenárselo con madera normal porque son menos de cinco minutos 13 2 un poquito más vale eso por ahí bueno realmente luego también tengo el tema de los huesos el pegamento puedo hacer 22 pero porque me faltan más vasos o me encanta que me falten vasos y no y no huesos entonces tenía por aquí ostia para qué pegas tengo el agua tengo vasos vacíos tal vez tengo más comida allí creo que sí aquí tengo 11 más vale y aquí hay 7 y tal vez puedo hacer alguno más si puedo hacer hasta 18 más bueno pues esos son los que voy a llenar y ya me llegan de sobra de hecho para hacer los 26 de pegamento más bueno aquí también estáis viendo el tema de la cantidad de hierro y de hormigón aquí pues fijaros una cola de 900 más otra de 900 por aquí más todo lo que ya tengo se haya dormido tengo para hacer pero vaya una fortaleza pero bueno de momento pues aquí estoy en mi ratonera vale otro cambio o modificación de este parche y no sé si lo he mencionado en el resumen puede que no y es igual es importante ahora las recetas piden hierro forjado y eso pues antes no era así pedía otra cosita acero puede ser que fuese no estoy seguro creo que sí bueno ahora piden hierro forjado y así que tenía una por ahí para hacer que bueno vamos a comprobar que ésta se vende por 325 y esto ahora cuando lo craftemos me pareció ver el otro día que se vendía por más los objetos ya creaste las recetas de hecho aquí estamos viendo está bueno 300 300 bueno pues igual no es igual la rembalace rebalanceado y ahora da más más buena la misma cantidad de experiencia vale me quedaba algo por aquí por tocar porque ahora bueno es ya de noche y estamos de madrugada casi ya no la una así será así la una que voy a estar en la base mirando no creo que me dé tiempo a abrir el hueco y más se harán rebalanceado el tema de la minería y se gasta más material tirando por aquí en principio no a bueno lo que os decía el tema de los bullets casi aquí estáis viendo que son de acero pero piden simplemente dos de hierro me parecen muy baratos teniendo en cuenta lo caro que es o complicado que es conseguir el brass porque sólo se puede lutear aquí de hecho ya me he quedado sin brass esto es todos los casquillos normales que tengo con el brass que me he traído bueno miento pero porque me he traído un radiador más pero bueno está por ahí en el cofre con lo cual a partir de ahora que uso el hierro mejor uso estos yo lo puedo podría craftear y ver el daño que hace pero bueno voy a esperar a que me dejéis en los comentarios y si no pues ya lo hay no me da tiempo a coger la experiencia bueno aquí está se vende por como puede ser que estos no por cuatro mil está bugueado no puede que sea porque lo he crafteado yo y estos de aquí son comprados o antes del parche este un cuatro mil y porque tiene nivel nivel cinco veis que son diferentes y hace esto si dice que reduce el rico rico y mi arma la tiene puesto ya no le cabría podría sustituir a lo mejor el del magazine prefiero más cargas y de forma cargas bueno pues vale pues eso así se va a quedar nada familia terminó para que este episodio aprovecho para mencionar es importante de que a partir ya de hoy bueno hoy tendré ese episodio mañana no vale para agregar un poquito más los días que estoy fuera pasado mañana 7 de ese episodio lo voy a grabar seguido así que no me dará tiempo a aplicar lo que me comentéis ya lo veré para el siguiente y nada familia espero que lo hayáis pasado bien dejad un like si es así para jazarlos por la caja de comentarios y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego